Ustedes saben que siempre nos gusta tener contenidos diferentes en el programa, algunos que nos hagan reír, otros conocer lugares y otros también conocer un poco más de la historia, de la cultura, sobre todo si tiene que ver con nuestros indígenas. Por ejemplo, están los instrumentos musicales que se utilizaban, que ellos mismos creaban para algunas actividades, algunos rituales bien importantes. Bueno, muchos de estos instrumentos eran instrumentos de viento, ¿verdad? Los indígenas se enfocaban mucho en la creación de este tipo de instrumentos. Pero hoy en día se han dejado de ver, o por lo menos hechos así, a mano, artesanales, sí, pero vean qué interesante, porque nos fuimos hasta Atenas y ahí conocimos a un caballero que es muy talentoso y sigue realizando estos instrumentos de viento. Ahora, nos dijeron que lo hace como un hobby. Sí, es que no solamente es parte de la cultura y de aprender, sino que él se entretiene haciéndolos y yo creo que nosotros también vamos a entretenernos, pero sobre todo aprender con él. Los antepasados indígenas utilizaban los instrumentos de viento para conmemorar ocasiones y momentos especiales. Este ateniense quiso recuperar un poco de esto. Mi nombre es José Alberto Vargas, tengo 25 años de ser artesano y soy de acá, de Atenas. José tomó la decisión hace cinco años de comenzar a confeccionar instrumentos de viento ancestrales. La idea vino de hace tiempo porque legalmente lo que es instrumentos de viento se está perdiendo el legado de hacerlos y reproducirlos y también para conmemorar y recordar los instrumentos que hacían nuestros antepasados. Y tomé la decisión en reproducirlos, en hacerlos y colectar los materiales lo más naturalmente posible. Entonces se va al río, se consigue la madera ya que está aquí en el río y se cortan las piezas, se trabajan, se lijan, se pulen y se hacen instrumentos. Eso me informé un poco en lo que son videos para tener una logística. Ya después el resto vino en práctica y error. Pero sí, todo es hecho artesanalmente, a pura mano. Este ateniense lo realiza en el corredor de su hogar, intentando utilizar todo de la manera más natural y rústica posible. Los instrumentos, cuando ya usted llega a la hora de afinarlos, es a puro oído. Porque sabemos que está el do, re, mi, sol, la, pero también tienen sus graves y agudos. Pero cuando ya esté más o menos, tiene una sincronización y el oído afinado a lo que son los sonidos, ya usted mismo va probando. Conforme va perforando, ya va teniendo ese perfil de los sonidos. Estaríamos con la boquilla. Es un digeridoo o un digeridoo, o un digeridoo, eso sería unas 3, 4 horas, porque tiene un vaciado, tiene un corte y hay que hacerle boquilla de cera de abeja. Y hay que irlo graduando conforme sea el hueco, así va a sonar grave, agudo, sí, entre 3 y 4 horas de un digeridoo. Estos sonidos los utiliza como terapia. Melodías con la flauta nativoamericana es dejarse llevar. Sí hay melodías que están escritas, pero la mayoría son dejarse llevar. Por eso le dicen flauta nativoamericana o flauta de amor, que es dejarse ir por las notas. Que no se pierdan aquellos instrumentos que realizaban nuestros antepasados. Es la consigna de José, que asegura que los sonidos pueden teletransportar a cualquier persona. Cuando tocamos la flauta nativa, expresamos a través del sonido lo que sentimos y lo que quiere que la gente sienta también. Un ejemplo, hay un auditorio, hay un concierto y usted quiere que la gente esa energía lo envuelva, que sientan bien, que se sienta bonito. Y eso se canaliza a través del sonido con la flauta. Entonces, cuando usted escucha, ese sonido cavernoso, ese que transporta ese sonido. Entonces, eso es lo que usted transmite a través del sonido. Habemos muy pocos artesanos y tenemos que dejar ese legado de artesanos a las siguientes generaciones. Por eso necesitamos que nos apoyen, necesitamos que la gente los vea, lo que hacemos con nuestras propias manos. ¡Qué orgullo saber que hay un ateniense, un costarricense que labora este tipo de instrumentos de viento! ¡Muchas felicidades!